Cuando llegué a Filipinas uno de mis primeros proyectos era camperizar un vehículo Y en ese momento pensé en el Jimny El Jimny es un vehículo cojonudo porque todo el mundo lo reconoce y sería la hostia camperizar un Jimny Además tienen como 7 metros cuadrados dentro y camperizar 7 metros cuadrados es bastante guay Pero luego poniendo los pros y los contras en una hoja me di cuenta de que tienen más contras que pros Por un lado están abiertos y había que cerrarles y nadie me daba un presupuesto menor a 20.000 pesos por cerrar un Jimny Luego no tienen aire acondicionado y nadie me daba un presupuesto menor a 30.000 pesos por poner aire acondicionado a un Jimny Luego no pueden entrar en las autopistas, autovías, skyway y tampoco pueden entrar en muchos parkings En la mayoría de parques no pueden entrar También como los motores de los Jimny baratos suelen ser bastante viejos suelen gastar entre 8 y 10 litros a los 100 y como que tampoco me convence eso Pero puedes encontrar un Jimny y camperizarlo por unos 200.000 pavos, 300.000 pesos Ahí está el presupuesto que necesito Así que empecé a mirar otros vehículos Y hay uno que me gustaba porque iba a ser muy barato de camperizar, también muy pequeño Y no sé si le podríamos llamar camperización Es el trike Hay muchísimos trikes y te pueden vender un trike por unos 25.000 pesos te venden un trike viejo y ya está Luego solamente le tendría que llevar a un estudio de customización Que hay 100.000 por toda la ciudad Pero me di cuenta de que era imposible meter una doble cama Bueno no imposible pero iba a ser muy jodido Lo miré por todos los lados y iba a ser muy jodido Es un proyecto que para hacerlo para unipersonal Sería como camperizar una Piaggio 8 o algo así Y al final pase olímpicamente de camperizar un trike Aunque es un proyecto que no le descarto en un futuro porque puede ser muy guapo camperizar un trike Un día vi por la calle una Suzuki Carry y vi que no era tan pequeña Pese a ser anunciada por Suzuki como la furgoneta más pequeña del mundo Dentro te cabe una cama y dos manas Vía barata de camperizar y hay muchas de segunda mano por un precio rondando los 80.000 pesos Aunque hay gente que se lo flipa y te pide 180.000 por ella aunque tengan 20 años Estos vehículos viajaron desde Japón hasta Filipinas en los años 2000 Porque en Japón los coches a los 5 años pues el capitalismo es feroz y la gente se cambia de coche cada 5 años Y a los 5 años una furgoneta pues es vieja Y básicamente te la regalan por no tener que pagar los impuestos de Japón Entonces la gente se los traía a Filipinas y las cambiaba al volante de lado Una operación que yo no sabía que se podía hacer Si me lo llegas a decir digo estás pirado pero no La cambia en el volante de lado y a chospar Todo el proyecto de camperización se tuvo que posponer por la pandemia Y por el hecho de que donde vivía antes me costaba unos 100 pavos el parking Y 100 pavos al mes por una camioneta que me iba a costar 1500 euros pues no me salía rentable Pero donde vivo ahora el parking es raro Así que después de mirar muchísimo por internet Dos meses o tres meses estuve mirando Compré una y me propuse camperizarla rápido Y camperizarla de una manera que en caso de que la furgoneta fallara estrepitosamente O algo le pasara a la furgoneta pudiera sacar la camperización y ponerse la otra furgoneta Hice un diseño con un sofá cama que dejaba tres posibles posiciones Salón, dormitorio y sala de estar Maletero con capacidad para cuatro galones Zapatero, bodega y mucho espacio Debajo de la cama por si acaso me apetece irme tres meses por ahí Guiño guiño Y un día de pura casualidad al poco de comprarla me encontré a un señor cortando madera en la calle Y le dije que si me ayudaba y ha resultado ser uno de los mejores carpinteros de Filipinos Se llama Darío y tiene 61 años El primer viernes de la camperización me le llevé a comprar madera Porque aquí las tiendas que te venden madera no te hacen ningún corte Y si no me hacían un corte no me cabía la furgoneta Y me cobraban por enviármelo Así que me le llevé a él, le hicimos cuatro cortes Y ya teníamos la madera preparada para empezar a camperizar al día siguiente Pronto por la mañana del día uno de camperización de la van extrema Ya tenemos hechas las medidas Ya sabemos por donde tenemos que hacer los cortes Excepto en la cama Este que veis aquí va a ser la cama Y el que está en el suelo va a ser el suelo Esta va a ser la van Ya el primer corte que le mandé a hacer a Darío era una locura Tenía que hacer un agujero en medio de la madera De tal manera que conservara el centro para hacer la tapa Y lo hizo perfecto Luego cortamos el hueco del maletero y la tapa de la batería Esta es su bolsa de herramientas por cierto Caben más artilugios que en el bolsillo de Doraemon La prueba del fuego venía al poner el suelo en su sitio Y parecía que no, pero quedó perfecto Apreciar por un segundo esta maravilla de agujero para el motor que quedó Luego nos pusimos a hacer las patas En la que no le podíamos ayudar mucho porque solo había que cortar Hemos cometido un error de cálculo Y ahora no nos van a llegar las patas y va a haber que comprar Va a haber que comprar una viga entera más para poner patas Una viga entera son 3 metros y solo necesitamos 20 centímetros Por favor señor, ayúdame, no quiero comprar otra viga entera Lo bueno es que ya se podía ver como estaba quedando con muy poco hecho Y esto ya parece más una camper van Nadie me va a decir que no tengo una camper van Y ya para cuando decidimos cortar la cama y eso Ya era un poco más fácil Así que me decidí a coger este ruso 5 minutos Ese día no nos quedaba mucho más por hacer Así que invité a comer a Darío y me fui a dormir Con la satisfacción del trabajo bien hecho O por lo menos hecho Lo primero por la mañana fuimos a comprar materiales Compramos todo lo necesario para barnezar la furgoneta por valor de unos 10 euros Antes de ponernos a camperizar el cinturón de seguridad estaba roto Y cuando camperizáramos la furgoneta ya no íbamos a tener acceso a él Así que lo cambié con un tutorial de YouTube La verdad es que en la vida había cambiado un cinturón de seguridad Y le tuve que hacer un apaño con una pieza a medida Porque ese modelo ya no le venden Y la verdad es que quedó bastante bien Lo siguiente que hicimos fue poner aislante Que fue hasta divertido Cortarlo y pegarlo a medida Y poner una agarradera a la tapa del motor Cuando llegó Darío empezamos a pegar las patas al suelo Con la técnica Que consiste en poner tres puntas y pegamento Para dejarlo más fijo que el buzón de un esquimal Le pusimos la cama encima para ver como quedaba Un separador para el armario de debajo de la cama Instalamos la única pata que sujeta el suelo y la cama al mismo tiempo Un prodigio de la ingeniería en forma de C Y pusimos las bisagras que serán el último paso para tener una camper van plena Aunque se me acabaron los tornillos y tuve que ir a comprarlos a la tienda de un chihuahua Mirad que mono es el chihuahua Para las patas de la cama al desplegarse se me ocurrió un sistema con patas detachables Que no me convence y le voy a cambiar Pusimos las últimas bisagras y ya está Toda la carpintería hecha Lo único que hay cosas que necesitan un arreglo Pero eso ya lo dejamos para el lunes Como el lunes tengo que trabajar No puedo estar con Darío todo el día ayudándole y diciéndole lo que hace Así que simplemente tiene que barnizar y poner los remaches finales Espero que salga todo bien Para el día de hoy quedaba rematar la madera y barnizar Algo sencillo que no creía que lo pudiera hacer mal Bueno pues fue el peor día de todos De repente se le olvidó usar la sierra Nuestra idea era hacer con esto esta esquina Pero es imposible cortarlo porque es para el techo Y no conseguimos hacer que coincida Y además compré un canto para ponerle al final de las maderas Y puso las partes que más sucias estaban Luego barnizando también porque no limpió De hecho dejó los números del lápiz debajo Y se los hice quitar El caso es que una vez seco no se notaba tanto Y sé cómo arreglarlo con una lija al agua Si me pongo algún día lo arreglaré Pero antes tengo que hacer los cajones Así que como eso es un añadido lo haré más tarde Paralelamente al terminar de barnizar la furgoneta Curly y yo cortamos un colchón viejo que tenía por casa Que no lo usaba porque tengo uno más grande Y lo usamos para hacer los colchones de la furgoneta Y también lo hicimos siguiendo un tutorial de YouTube Aunque me compré un cuchillo y todo Y con todo esto la camperización está terminada ¿Queréis ver cómo ha quedado? Os dejo unas imágenes Está aquí la camperización Hay cosas que necesitan mejorar Como lo del barniz, las patas Y tengo que poner la electricidad Tengo que poner luces Porque si no me voy a morir de asco aquí Y también tengo pensado poner baño, cocina y ducha No es broma Si lo hago pues lo haré en próximos vídeos Pero ahora mismo es una furgoneta camperizada Totalmente funcional Y sobre todo tengo que investigar cómo poner la luz Porque no tengo ni para jolera idea de instalar la luz Cabe destacar cómo hemos dejado fija la tapa del sofá Para que se pueda abrir la tapa del motor Sin utilizar bisagra fijas ni nada de eso Simplemente la tapa del motor sujeta la tapa del sofá Es una genialidad También hicimos una prueba de sonido Antes y después de poner la camperización Ya que la madera es un buen aislante del sonido Y estos son los resultados La verdad es que mucho del sonido de la van Llega por el radiador de delante Así que tampoco ha bajado tanto Lo que sí que va a mejorar bastante es el calor El calor que viene de la carretera en Filipinas es brutal Y tener un buen aislante debajo es esencial Así que podemos estar fresquitos dentro con aire acondicionado Bueno espero haberme ganado tu suscripción Os quiero dejar un comentario si os ha gustado Sed buenos y si sois malos grabad el vídeo Mientras estaba cortando leña Me he dado cuenta de que tengo los pies muy sucios Y me he dado cuenta también de que es imposible De quitar el negro de mis pies por alguna razón Así que espero que algún día Pues encuentre una manera de quitar el puto negro de mis pies ¿Qué pasa? No 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 Gracias.